Se cumplió una nueva edición de la tradicional carrera de chorros blancos en el municipio de Yarumal. El hecho destacado de la jornada fue la presencia del experimentado atleta antioqueño Diego Colorado. Diego Colorado le ha dedicado 30 años de su vida al atletismo y tiene el privilegio de decir que ha competido en cinco ciclos olímpicos. El atleta que cumplirá 51 años en agosto no se olvida de las carreras y esta vez se le midió a la media maratón de chorros blancos. Me sentí muy bien en una media maratón, nunca la había llegado a hacer. Siempre me habían dicho que viniera, pero no se me ha dado la oportunidad. Un recorrido bastante fuerte, pero uno sale tranquilo y ya lo último se apreta para poder llegar bien. Esa carrera muy bonita. La tradicional competencia del municipio de Yarumal también contó con la presencia de atletas extranjeros. La verdad fue como muy duro, pero también como muy bonito con todo este paseo y como toda la vista. Más de 300 deportistas participaron en la edición número 14 de la carrera de chorros blancos en Yarumal. El IS o Colpensiones le devolvió sus cotizaciones porque no alcanzó a pensionarse. En la mayoría de los casos tiene derecho a un dinero adicional. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.